De la tela, con cuidado, porque si alguien después pega con la tela, no va a haber golpeado. Así que vamos a tratar de jugar un rato. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Defensa o qué? Yo voy delantero siempre. Ay, no, ya perdí. ¿Qué sabe? Para mí me gusta hacer de la defensa. ¿Defensa por qué? Porque si me tengo hoy por mi culpa no me siento bien, en cambio si yo... Pero la defensa es el que más cama, porque la defensa es el que cubre. Sí, pero hay mucha responsabilidad, la defensa mucha responsabilidad. Ay, Dios, qué oso. Bueno. Otra cosita. Es que me quiero poner el zapato. ¿Sabes por qué entré con el equipo amarillo? ¿Por qué? Porque como solo cinco camisas hay, eso quiere decir que al menos se me puso tal vez. Ay, no. Ah, ¿por qué no va a tener otro cambio? Qué oso. ¿Dopey, usted qué es? ¿Portero? Ay, Dios. Ay, Dios, don Pai. Espérense, suscriptores. Me estoy poniendo ahorita el zapato, porque miren. ¿Portero dijo el chulo? ¿Ah? ¿Era portero dijo el chulo? Ay, Dios. Ay, no, espérense, espérense. Espérense que solamente me pongo el zapato y ya estoy lista para narrarles este partido porque va a estar buenísimo. ¿Ve? No, 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 no. No, 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 no. Y no sabía que de cara. ¿Me decía? Ah, sí, voy de cambio, voy de cambio. Como ven, ahí está Don Pai, ven el portero. Bueno, chiquitines, ya estamos ready. Yo voy afuera, yo voy afuera. ¡Sáquen ese portero! Yo voy de cambio, yo voy de cambio. Y estate rápido, mexicana. Ya vino el aguatera. Es en serio. Sí. ¿Y se puede tirar así? Pues a ver. Pues yo nunca he visto. ¿Y a mí lo vas duro? Es que yo no voy de más duro. Yo lo que voy es que sí se puede del centro a la meta de una vez. Pues a ver. ¿Camisa María era? ¿Con quién fue? No sé, ¿qué acabo de venir? ¿Camisa María era? Vaya, me lo veo. ¿Y qué acabo de venir? ¿Por qué? Es fuerte, está viviendo allá en la sede. ¿Cuerte? Fuerte, no fuerte. No, 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 no. No, 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 no. ¡Váganos, Janis! ¿Y en moto fuiste? ¿Y en moto fuiste? Sí, en moto. Ay, qué. ¡De la cama, qué pasó, pues! ¡Azul! ¡Dale, azul! ¿Y a quién apoyamos? ¿Cómo que azul? ¿Por qué van a andar de la camisa azul? A los del 4K apoyamos. Sí, a los del 4K. ¿Cuáles son los del 4K? Y no los azules, los los del 4K. ¡Cama! ¿Y usted por qué está hablando con el otro equipo? ¿Por qué andas con los veteranos? es cierto va así es que cama no es de 4k y no te dio que sí pues yo no sé por ratito por allá y por ratito por aquí vamos tío carlos vamos tío carlos cuela don pai está veterano pero todavía le quita el gol vamos tío carlos vamos tío carlos cuela casi golazo casi golazo pero no fue golazo vamos vamos eso eso lindo eso sí es lindo ve eso eso es lindo no que chocó la vez pasada con su ridicule si adentro de la meta estaba ya como que no vamos vamos chicos jueguen vamos tío carlos te vamos perdiendo vamos vamos otro don Johnny otro vamos bueno chicos y ahorita la lleva chocoyo después de chocoyo le lleva alejandro alejandro está esperando una miradita y se la pasa chocoyo y chocoyo viene corriendo bien enojado y luego se la marca se la quita se la quita se la quita y se la pasa por intenta pasársela y luego viene el diablo chocoyo se lo quita se la quita bueno en este momento chocoyo la saca chocoyo la lleva marcando Y luego viene y la lleva, chinga, chinga, la tira ahí Uy, y el Chele se la quita Uy, Chocoyo la tiró para afuera Me quedé sin aire Vuela Este partido veo que se va a poner buenísimo, mi gente Ustedes listas las palomitas Ahí viene el Diablo, le pega el Diablo Alejandro, viene Alejandro y le marca Y luego Chocoyo le tira Uy, fuera La verdad no sé cómo hablan así, va Pero yo estoy intentando hacer, narrar Y luego viene Osvaldo Y viene Osvaldo y se la tira al portero Que es Don Pai, Don Pai Mira su vista y luego mira quién se la tira Y luego la tira con la mano a chinga Y luego viene chinga, chinga, la marca Se la pasa Osvaldo, Osvaldo tiene la mirada Fija en la pelota Y luego viene, viene, se la tira nuevamente al portero El portero Está esperando aquí, tirársela Luego se la tira Osvaldo, Osvaldo corre, corre Osvaldo Uy, viene Don Johnny Y Don Johnny intenta No sé qué está haciendo Don Johnny Y luego se la pasa el chile El chile la tira y Uy Ya me cansé Imagínense cómo serían los narradores Rápido, se cansa Uy Bien, 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 bien Jueguen Henry, jueguen Vamos chicos, vamos chicos, vamos chicos Uy Vamos chicos, así se hace Luego viene, la saca Don Johnny Don Johnny la saca Y luego se la tira chinga, chinga la marca Y se la pasa a Henry Henry viene y se la pasa a Don Pai Y luego viene, 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 se la pasa a Don Johnny ¿Qué ha pasado, Pai? No ¡No! Es penal, es penal Vamos yo le pregunte a Don Johnny ¡De buena, señor señor de Santa María! ¡Dos soldados! ¡Vaya, ve! Y la preguntaron a Joselón y dijo ¡Seguro, dos seis! ¡Listro! ¡Seguro, dos seis! ¡Se echó el golazo! ¡Listro! ¡Listro, dos pasos! ¡Listro, dos pasos! ¡Listro, dos pasos! ¡Listro, dos pasos! y luego venimos y luego viene se la quita Henry Henry se la pasta y luego viene el diablo y el diablo cerca cerca que paso pues cama que hizo y luego viene y se la sigue marcando y luego cama se retrocede como una máquina y luego viene y boom echa un gol, ah no, no es un gol uy, ay cerca, cerca cerquita cuela lo más rico de todo esto que está lloviendo uy, 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 uy cuela ¿que paso pues diablo no andar con los animo de siempre vamos 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 y luego están jugando sal jugando y luego vienen y boom boom rum Se va, se va yo te juro ¿Qué pasó pues Don Johnny? Están jugando con usted Don Johnny Se la están haciendo Don Johnny Están jugando con usted ¡Vamos! 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 ¡Gran porra tiene! ¡Vamos chicos! ¡Jueguen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Y! ¡Y! ¡Uy! ¡Golazo! ¡Papayito! ¡Volazo! ¡Golazo de Ovaldo! ¡Guela! ¡Guela! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y luego viene el Chele la agarra y luego la tira al diablo y el diablo no haya ni que hacer y luego viene y se la pasa a quien se la pasará a quien se lo está jugando con ellos y esto se está poniendo potente mi gente estos partidos no se ven en cualquier lado vamos 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 luego viene el diablo se la tira al escándolo y luego viene y ay no esto estos juegos aquí si ustedes sintieran la misma presión que nosotros sentimos dios guarden no queremos que nos echen un gol y que nos vayan a ganar y buena pasala vaya 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 y luego esperan tirar el golazo ahí y ay dios ay dios muchachos pues hermano tuya choco aquí te probes si Vaya, vaya Esto va a estar más bueno Vaya Yo sí vi, yo sí vi No pienso que no he visto Vaya, eso quería Andá a jugar, hombre, diablo Uy, 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 sigan jugando Y esto, los niños cada vez corren para allá Corren para acá No, yo no dije Vaya, aplíquela Aplíquela Cállese y juegue Venga, a la próxima Vamos a ver más para el medio Y entonces Cállese y juegue Ah, es Don Jeta Don Jeta Queremos ver otro gol para Yankee Vamos, vamos Juegue, juegue Uy Esto cada vez se está poniendo más potente Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy Y, 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 y Uy, don Chele ¿Qué le pasó a don Chele? Se la pasa, se la pasa don Chocoyo Y luego Chocoyo Y luego Chocoyo no haya ni que hacer Uy, Dios mío Vamos, vamos Sí, es que diablo ya, ya, ya Ya aparece Chocoyo Y ahorita el diablo ¡Eso, don Chepe! ¡Ya empecé a jugar, don Chepe! Uy, 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 uy No, de último los van a meter No, de último los van a meter